Era como cualquier otro día, él vino a la casa, deja sus cosas en mi sofá, se sienta al lado mío y él empieza a contar de su día y yo ahí de lo más feliz, escuchando las historias de él. Pero un día, él llegó a la casa, enojado, tirando las puertas, sin yo saber lo que estaba pasando. Se sentó en el sofá y se levantó otra vez. Y cuando yo vine a él a preguntarle qué es lo que pasa, mi amor, él viró y empezó a insultarme, a decirme que yo era basura, que yo era porquería, que él no me amaba. Y pasó el día siguiente, llegó a la casa, más enojado que ayer. Le pregunté otra vez, mi amor, ¿qué es lo que pasa? Y él otra vez me insultó. Me dijo que yo era nadie, que yo era una mujer insignificante, sin vida, sin destino. Todos los días lo esperaba a él con miedo. Miedo que me iba a insultar, hasta que un día llegó. Y llegó con una furia, que no sabía qué hacer. Me escondí en un momento. Lo sé. Por el miedo. Pero él me había encontrado. y ahora estoy pagando los platos rotos. No sabía qué hacer. No sabía dónde correr. Solamente sabía que él me iba a herir. Estaba tan y tan demoralizada, que él no te ayudara. Me sometí. Y él empezó a golpearme. Y empezó a lastimarme. Pero los golpes no me no sabía qué hacer. Yo soy víctima de la violencia doméstica. Como lo podrán ver, la violencia doméstica puede afectar cualquier hogar. Su destino es dominar y destruir, cautivar. No lo permitas, mujer. Solamente en el estado de la Florida, en Oceola County se reportaron en el año 2010 al 2011, 1,062 casos de violencia doméstica. De esas 1,062, 737 fueron desde las edades de 25 a 59 años. Y de ese grupo, 571 fueron mujeres hispanas. Mujer cree en el cambio. Believe in change. I do. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.